Con los números 160, Javier Arias de Azuay, con el 164, Józquez Guzmán de Chimborazo, y con el 167, Mauricio Pérez de Tunguragua. Deportistas, la línea de competencia. De frente. De frente, deportista. Un cuarto de giro a la derecha. Un cuarto de giro de espaldas. Un cuarto de giro a la derecha. Un cuarto de giro de frente. Cuásquez Guzmán, de la provincia de Chimborazo. Medalla de bronce para Cuásquez Guzmán. Segundo lugar, medalla de plata para el deportista con el número 160, Javier Arias de Azuay. Y en primer lugar, medalla de oro para el deportista 167, Mauricio Esteban Pérez de Tunguragua. Un cuarto de giro de